Bueno, aquí tenéis, mirad que rica Vamos a ponerle Este, este aquí Si señor Mirad que rica Bueno, yo es que tengo ya las rejillas frescas Y las voy a gastar todas Las voy a gastar todas Porque las voy a hacer En ajillo En ajillo Y con perejil Me han dado mis niñas Más apañadas que tú Mirad que perejil, mirad que perejil Olé Escuchad, escuchad que perejil Olé Más apañadas que son Mirad Voy a cogerle otra hamilla Y voy a lavarlo todo Voy a lavarlo todo para que se me mantenga fresquito Y así lo pueda usar Porque como es de la pescadería Hay que lavarlo bien Que si no lo sabe a pescar Me va a echar el cañón con su pieza Y que está listo que está Ahí Voy a coger El que voy a usar Bueno, me han salido por ahí un vídeo Que si soy más lenta Bueno, lo reconozco, soy lenta Pero yo no le tengo a nadie Ya me gustaría a mí que me viera todo el mundo Pero yo sé que aunque sea lenta Y porra Y todo lo que tú quieras No me va a ver todo el mundo Siempre va a haber gente Que va a poner pero Bueno, esto está en la bahía Esto lo voy a dejar que escurrí Mirad que cosa Mirad que maravilla Mirad Una coda de arcozadillo Pero mira Eh, que perejil Este lo voy a usar yo Vale Y este lo voy a poner aquí En mi balcón Para que se me seque Ahí Ahí Para que se me seque Y ahora lo meto en una bolsilla Limpia Y lo Vamos a quitarle el rabillo a esto Que tiene más rabo Que Yo le he hecho una masquera verdecillo Este Ahí Y ahora vamos a Tengo que comprar ajo Tengo dos cabezas nada más Y este Yo le hago un fácil De echarle este ajillo Y este Yo le hago un fácil Las armejas No tiene No tiene mucho Bien Aquí En esta sartencilla Ahí A la vieja usanza A la vieja usanza Como toda la vida se ha hecho Ah, me he hecho un chorreón De aceto de oliva Virgen extra Ahí Ahí Un chorreón Tengo una calor Que me muero Tengo un calor Que estoy chorreando Ahí Bueno Yo cuando tenga picadito Le pongo jugo Ahí Picadito Unas mejillas buenas Este es el almuerzo de hoy Tengo una bacalailla Para freír Ahí Con un anzal Con un anzal Voy a abrir Voy a abrir la puerta Esta Porque si no Me voy a freír Aquí dentro Yo Abierta Que es un tigrecillo Bueno Vamos a darle Caña de España Ya Esta mejilla Y esto Vamos a cortarlo Aquí en un platito Este chico Es que eres muy lenta Eres muy lenta Más salió nada Bueno Como digo Ya bastante Corremos en la vida Aquí también Las comidas Las tengamos que hacer corriendo Cuando te van a dar lo mismo O no Te van a dar lo mismo Te van a dar lo mismo Te van a dar con lo mismo Siempre corriendo Yo voy a hacer comer También hay que correr Venga hombre Uy Vamos a quitar Vamos a echar ya Vamos a apartarle La silla Que no No lo voy a saltar Aquí todo Vamos a apartarle Esto ya está Escritillo Vamos a echar las armejas Esto lo que vas a hacer aquí Ahí 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 Ahora vamos a ponerle Una tapadrita Para que se hagan Al vapor Ahí Esto me ya Voy a hacerle está echando una milla de vino y un poquito de vino ahí vamos a dejarlo no le echo sal porque ya la almeja de bolsillo viene con su sal ahora las pruebo si les falta un poquito o le echo más esto lo vamos a poner de adorno está llenado todo de aceite todo se llena mira que rica que rica voy a echarle un poquito de pimienta que no le echo pimienta voy a echarle un poquito de pimienta esto tiene menos pimienta ya voy con esta mejilla mamá ay no tiene por qué tenemos mira con el segundo lavado mirad como se tiene todavía voy a echarle fuego voy a ponerlo así voy a echarle un poquito de pimienta voy a echarle un poquito de pimienta quítalo voy a echarle un poquito de pimienta esto como no le hace falta ni una milla de sal ni una milla de sal Dong ahorita ya ahorita ya ahorita ya Vamos a hacer esto. Aquí las vamos a poner. Esto está ya, más tío. Ahí. La almohilla. Más carmesilla. Más buena. Ahí. 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 Las voy a poner un poquito más. Aquí. En la... En la de ésta, ¿eh? Un poquito más. Uy, estoy... Déjame ver. Mmm. Mmm. Qué buena. Ay. Están deliciosas. Riquísimas. La otra. Esto es muy picador. Mmm. Mmm. La almohilla tendría que tener... Más sustancias. Mira, esto se ha quedado. Ahí. Voy a poner un poquito más aquí. Y ya está hecha. Más que rica. Ahí. Ahí. Es que me gusta que coja el sabor del barro. Ahí. Un poquito. Un poquito. Mmm. Me gusta que coja. Ahí. me gusta que coja un poquito el sabor de lo que es el barro pero no voy a tener porque no quiero que mucho tiempo porque no quiero que se mucho tiempo no que no quiero que se me que se me consuma el caldo un poquito nada más que rica bueno voy a tener un poquito que me gusta a mi que tenga el sabosillo de eso y lo quito hasta luego chau ¡Gracias!